¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Mucho éxito señoras y señores y nos va a cantar una canción romántica Ricardo Bontaner Soy tuyo señal Te he dado un concierto de sonrisa y mi cara lavada con tu aura Te regalo una orquesta de gemidos Y ponerle sentido al sin sentido Te regalo Ya, muy bien, un aplauso para estos Gracias por haber participado con nosotros Lo hizo más o menos nada más Pero igual, les damos las gracias muchachos Tomen, se lleva usted un cassette El compas amarillo, canción 6, maestro Oigan, no se vayan, no se vayan Acompáñenme a despedir el show ¿Qué tal si nos despedimos cantando esta tarde? Yo quiero, yo quiero regalarle Y como siempre, como siempre Terciopelo nos vino a hacer el lanzamiento del cassette acá Mario, ¿me ayuda a hacer el lanzamiento del cassette? Ah, no puede Bueno, a ver Vamos a hacer el lanzamiento del cassette de Terciopelo Vamos a hacer el lanzamiento del cassette Música maestro Para despedirnos, para despedirnos Para despedirnos Bailenos primero A ver, es que baila mejor si lo baila Nos estamos despidiendo A ver, arriba de las palmas Más micrófono, por favor Necesito de un tambor Y un pañuelo pa' danzar Una huera como amiga Y una noche para más Necesito del perdón En el tiempo que se va Pa' que se lleven mis venas Y pa' poder olvidar A ver, a una mujer que sea buena Que tenga buen corazón Y que sea mi vida entera A ver, a una mujer que me quiera Que me llene de ilusiones De ver a mi primavera Que sea un amor Pa' que se lleve a bailar ¿Quiere a ver conmigo? No Ahí va, a la una, a la dos, a las tres Gracias amigos, buenas tardes Nos vemos el próximo sábado